Bueno chicos, chicas, ¿cómo estamos? Vamos a entrar en el 2014 y tienes previsión de montar un negocio Una tienda, un establecimiento No hay trabajo, realmente Dices, o me busco la vida por mi cuenta Pido un préstamo a los familiares Me busco la vida, vendo el oro que tengo en casa Que está muy bien cotizado Y voy a ponerme un chiringuito, aunque sea para vender melones Pues voy a enseñaros un ritual que en serio Yo soy muy maniática de los rituales Y sobre todo estos que dan un poquito de suerte y demás Además, tú no sabes Este ritual no solamente vale para comenzar un negocio Sino cuando además notas que llevas unos días Cuando tienes un negocio Que algo va raro O que te ha entrado alguien en la tienda Que te ha dejado un mal sabor de boca Y con muy mala energía Esto funciona Y si pones capacidad Y de verdad, en el intento Y deseos Os puedo decir Que a verlas, haylas Te vas a pillar Además, os he puesto los ingredientes aquí Para que no se os olvide Primero La fregona que tengas en casa Mocho incluido el que te dé la gana Llenas agua La mitad del cubo, más o menos También depende lo grande que sea tu establecimiento O tu tienda Vas a hacer un café bien cargado De esos de cafetera fuerte Vas a vaciar el vaso de café en el agua En ese mismo vaso Vas a poner Justo la misma medida De amoníaco Si, lo que estás escuchando Amoníaco No bicarbonato, no Amoníaco Y a continuación Vas a poner Dos ramas de canela Naturalmente canela en rama ¿Qué tienes que hacer? Por una punta del negocio Hasta el final Tienes que ir haciendo Círculos Y rezar Una oración Que más Te apetezca Tanto si eres católico Y rezas una oración A la Virgen María Como si no eres católico Y realmente lo que deseas Es que tus sueños se cumplan Y digas Que todos los males De esta tienda Salgan por la puerta Y no vuelvan más Y aunque te lo tengas que repetir Doscientas veces Y te lo tienes que creer Así que vas fregando Dando en forma de círculos Aclaras la fregona Vuelves a pasarla En forma de círculos Y llegas hasta La misma puerta de entrada Toda la tienda Fregando Haciendo círculos Cuando llegues A la puerta de la entrada De tu tienda Haces una cruz Con la fregona Mojada Haces una cruz A la entrada Tiras el agua A la calle Una cosa La fregona Con la que has fregado Antes de entrar En tu establecimiento Coges una bolsa Que ya tengas preparada La metes en la bolsa Y la tiras La tiras Esa fregona No puede volver a fregar Ese suelo Lavas el cubo bien lavado Te pones una fregona nueva Y a despertar En el nuevo día Y te digo una cosa Si no te funciona el negocio Es porque entonces No es lo tuyo Pero si quieres sacar Un mal de ojo Que la posibilidad Entre en tu negocio Porque os puedo decir una cosa Si a mi me funciona Porque a ti no Eso sí Yo soy medio bruja Y a ver las aislas Pero os puedo decir Que este Mágico misterio Que es De lo más De lo más Simple Te dará fuerza Para continuar Porque si tienes que Dependerte Que un empresario Te emplee Lo llevas claro Anímate Y móntate Tu pequeño negocio Sé tú mismo Tu propio empresario Tú Con un amigo O un compañero Pero más vale Solo Que en mala compañía Chicos Chicas Espero que lo hagáis Y os de suerte Una cosa Este 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 tipo de magia También vale Para una casa Cuando tú Por ejemplo Vas a entrar En una vivienda En la cual Ha habitado Otra persona También te lo recomiendo Venga Un besito